Claro, pero o sea, tú sabes que Yo La Aventura es el canal principal, o sea, es superior a los demás canales ¿Qué te pasa? Esto sabemos que esa es la verdad, pero no tiene por qué decirlo aquí, ¿qué le pasa? ¿A qué hay una tuna en la escalera? ¿Le interesa esa broma? Si este video llega a 200.000 likes, vamos a hacer una venganza, pero no una venganza pequeña, una venganza supera Aventureros, antes de comenzar con este bonito video, les quiero dar una gran noticia Y es que en mi canal subí un super video en donde le hice una broma por Whatsapp, de esas que tanto les gustan a ustedes, a Mariana Ajá, sí, una vez más lo hizo, y creo que también es un tributo a lo que siempre hacía YOLO Porque me hizo una broma por Whatsapp con letras de canciones, o sea, ustedes saben que eso ha sido típico de YOLO de toda la vida Y no lo pudo dejar de hacer en esta oportunidad, entonces me lo hizo en su canal Así que vayan al link de la descripción a ver ese video en mi canal Y muy importante, Mariana puso una meta de likes para que tengamos una luna de miel, o sea, vamos a viajar y vamos a pasar una luna de miel Sí, señores, o sea, YOLO y yo nos vamos a ir juntos por ahí, ¿será? ¿A un viaje? Ay, no lo sé, ustedes, solamente ustedes lo van a decir, por favor, denle like a ese video A ver, yo pedí 300.000 likes en el video y apenas van 80.000, Mariana, falta muchísimo Uy, no, yo veo lejos ese viaje, YOLO Así que espero que vayan todos a dejar su buen likeazo ahí para que lleguemos a la meta Y Mariana y yo nos podamos ir de luna de miel, ¿eh? Depende de ustedes, aventureros, vayan, leen en la descripción Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Que no tienen educación a la verga Hola, hola, aventureros, para ser listos porque hoy se viene ¡Ura, nueva aventura! ¡Está tan listo! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra amisturito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Hoy estamos en este nuevo ángulo, mira Un ángulo diferente, improbido ¡Bueno, bueno! ¡Hola, panda! ¿Cómo estás? ¡Hola, torturito! ¿Qué tartalita, chico? ¿Estás loco o qué? Ajá, me dijeron que viniera para acá para hablar conmigo Sí, qué bueno que viniste porque Hoy vamos a hacer algo muy interesante ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Hola, niño! ¿Qué haces tú ahí? Con el helado Después dicen que la gorda soy yo y él se esconde para comer ¿Qué es eso? ¿No entiendan? Pero bueno, casi has metido tú ahí, estás loco, ¿qué? Bueno, es que quería ver que estaban grabando ustedes dos solitos Porque uno nunca sabe, amigo No me gusta el chingo y usted muy bien lo sabe Bueno, en fin, chicos Yo también vi, yo también vi Yo escuché como que Mariana Algo como un canal de Yoloriana, algo así ¿Canal de Yoloriana? ¿Qué? Miren, chicos Ustedes saben que en la casa de cracks Están grabando las coloridas No sé qué están grabando Yo solamente sé que hoy es su día de grabación allá Y se me ocurrió Que por qué no le hacemos una broma así de molestándola O no sé, ignorándola Pero si me prestan atención, muchachos Es que Nato tiene como una semana con esa camisa Sí, ¿verdad? No se ha cambiado Es que tú no entiendes, amigo Esto me da suerte Meno, tú estás pendejo ¿Cuándo es real, mira? Quítate ¡Dani! ¿Qué estaban diciendo? Que le vamos a hacer una broma colorida Sí, ellas están grabando en la casa de cracks Y me parece que es un excelente momento Para hacerle una broma a mis chiquititas Obviamente yo no podía perder la oportunidad De hacerle esta broma a las coloridas Porque ya teníamos algún tiempito Sin hacer los memos Y ustedes saben que aquí Nadie se salvó Ah, cierto, sí Que están grabando con Caro Sí, algo así como ir a sabotearle El video o algo así, no sé ¿Qué le parece? Ok, bueno, vamos, pues No, 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 Caro Tiene que ser nuestra cómplice Vamos a llamarlo Sí, claro, para que esconda cámara y eso Pero envíame un mensaje Dile que se esconda para hacer una videollamada Tú no me diste lado Ay, quítate Beso 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 Ya va, estás sola Ya va, ya va Espérame, ¿no? En el lugar donde estás sola Porque coloridas están por ahí Escóndete Buena idea Cuéntamelo todo Ok, Caro Necesitamos que sea nuestra cómplice Vas a grabar Vas a poner cámaras escondidas En toda la casa Solo síguenos a la corriente No, escúchame Que si decimos algo insultante A las coloridas Solamente síguenos La corriente Así es Mira, pon En eso de 20 minutos Coloca cámaras escondidas Y las pones a grabar una vez En 20 minutos exactamente Para que no se apague ¿Ok? Listo ¿Y algo más que tenga que hacer? ¿O ya todo está bien? Eh, sí Que nos cuente Si Ya Caro es real Ya Caro Ya mearo Ya mearo Ya mearo ¿Vale? No, ya mearo No se hagan Adiós, chao Se puso groga Chao, chao Pareció un tomate Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer a la colorida? Vamos a hacer así como que Ignorándolas Y saboteándoles el video O sea Es la misma cosa Mira, tratamos mal Y la ignoramos Es maldad Pura Chócala 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 Chócala, platanito Chócala Mira La pata Chócala Eso, není Muy bien Este muchacho Me llena de orgullo Una hora después Hola, coloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Llena de maya y color El día de hoy Estamos súper felices Y emocionadas Porque vamos a grabar Ya, ya, ya Ya Pelén conmigo Porque no grabé Porque hoy sí fue Hoy sí fue Pelén conmigo Porque no grabé El taxi ¡Sorpresa! No lo puedes perder Hola, Pedro Hola, Pedro Nico Que te limpie a ir a grabar la cámara Hola, amigo Hola, Carlos ¿Cómo estás? Hola Estamos grabando ¿Por qué lo grabaste? Tienes un solo trabajo Tienes que respetar ¿Quién puede laer? Hay que respetar El estatus de campeona Bueno, pero yo puedo Estar por los brazos La cámara Hola, Valdi Sí Claro, ¿Estás lista Para grabar la cámara? Sí, sí, pero Pero ya va, o sea Ya va Estamos grabando un video, chicos No, grabaste la vaina del taxi Chicos No Hola, amiga ¿Qué pasa? ¿Están peleando? ¿Qué pasa? Ya va, cálmense Sí, sí, vamos a grabar Pero lo que pasa es que yo estaba aquí ya A grabar Y no te avisaba Que había una señorita Sí, pero Dale, panda Vamos a grabar una vez eso Ya se va a grabar Distanciamiento social No, con un aros Está bien Con un aros Porque nos apagan los aros Espera Chicos, estamos usando acá la sala En el primero que nos sale Es que hoy vamos a usar nosotros la sala Sí, si quieres, esperen un momentico De panda, pero que grosero Ahora sí va a grabar Ahora sí Pero ya va, no se aglomeran ahí Ya va, o sea Ni siquiera saluda O sea, me parece terrible esa grosería Ya, Caro, ya está todo listo para grabar Pues sí Estoy lista para grabar Yo creo que las dos Gracias, graban las dos Ay, chicas Igual, todo lo que tenga ahí, bórralo Porque eso no sirve También lo hizo Vamos a meter lo que va aquí ¿Qué color pongo el fondo? Chicos, hoy Caro está grabando con nosotros Yo creo que a nadie le importa ¿Tienes el micrófono? Sí, sí, yo estaba grabando Están grabando con nosotros Claro, pero o sea Tú sabes que Yo Lo Aventura es el canal principal O sea, es superior a los demás canales Tú demuestra quién manda Ese comentario que dije Obviamente no es cierto Todos tenemos prioridad Aquí en esta bonita familia Los coloridos Los aventureros Los pegritos Y las pegritas Los yelitas Los niñitos Los amigos de panda Todos, eh Los pandilleros Las pandillas Todos, todos, todos Todos somos de la misma familia Chicas, están como de mal humor Llegamos a la casa Ignorándonos Ni nos saludan No, 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 no ¿Qué te pasa? Entonces sabemos que esa es la verdad Pero no tiene por qué decirlo así ¿Qué le pasa? Bueno, entonces Si posicionan a la roca aquí Y grabamos Bueno, dale Pobre cosita fea Silencio, por favor, editores No hagan ruido ¡Silencio, silencio! Editores Escucha ruido por ahí Y también el televisor Ya, cállate Bueno, adivinen Panda no grabó lo que hicimos en el taxi ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! No, no, no No vengas tú Que yo puse a grabar Fue porque ustedes me dijeron Que teníamos que grabar Pero que falta de respeto Vale, ¿qué es esa pucha? Que está sin... A ver, pero siento que se están grabando algo Los editores Que falta de respeto Que no se graban Y le vengan a interrumpir la grabación ¡Silencio, por favor! ¡Grabando! Falta de respeto Estamos grabando, señores Sí, ¿no saben qué? Estamos en una aventura Amigos Cuando ustedes están editando No vamos a fastidiarlo ¡Dérenmelo! Ya está saliendo perfecto, chicos Vamos a hacer esto Sí Hola, hola, aventureros No, ya hicimos la intro, hijo Me imagino que ya van a volver allá Entonces cuando empiecen a grabar Hacemos la intro y eso No, no, no Tengo una Ay, creo que quiero grabar en el gimnasio ¡Viene! ¡Sí, viene! Así es El día de hoy Vamos a estar en el Jenga ¡Viene el Greto! ¡Del ejercicio 20! Esto de ignorar a las coloridas Parece facilito, papá Pero... Ay, güey Me preocupa que sepan Que es una broma Porque cuando uno las ve Siempre se pone a mirar con ellas Y nos echan todos los chismes Y hablamos bastante Así que Tenemos que actuar muy bien Tenemos que ir a estar en el Jenga Pero... Eh... ¡No, ya! Por aquí también está chévere ¡No, ya! Allá, caro, caro, por favor ¡Otra vez! ¿Pero qué? ¡No me apagamos el aros! ¡Caro, porfa! Ya les he dicho a ti y a mí Que apaguen los aros No los... O sea, aquí la luz es cara Estamos utilizando Estamos utilizando Bueno, ¿qué es? Seguían cerrar juntos sin nada ¡Sí, para que no jodan! ¡Fuera de aquí! ¡No, no! ¡Pero van a seguir haciendo ruido! ¡Pero van a seguir haciendo ruido! ¡Oye, no hablen tan duro! ¿Y esa puerta se cerró solo? ¿Por qué cierran esto? Vale ¿Quién cerró, caro? ¿Por qué cerró? Pues nosotros cerramos Hace calor, vale Este aro tampoco nos vamos a fijar ¿Ese aro lo podemos usar para acá, no? ¡Sí, traigo! ¿Lo traigo? ¿Sí? Yoro, ¿por qué cerraste la puerta? Cerraste la puerta ¡Nando! Bueno, ¿tú crees que yo tengo poderes telequinéticos o qué? La última vez que abro ¡Pero van a seguir! ¡Pero van a seguir! ¡De veras se pasan! ¡Aquí estamos grabando también! La falta de respeto, estamos grabando, ¿ok? La falta de respeto abunda por aquí ¡Nosotras también, ¿ok? ¡Prendió esta mierda! ¡Ya! ¡No le voy a poner aquí un toque a otra puerta para que no se cierran! ¡Que de la puerta! ¡Que de la puerta! ¡Vamos! 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 Por favor, ustedes vean el gimnasio y nosotros grabamos ¡Sacanos! Bueno, si tienen ustedes algún problema con nosotros ¿Por qué no nos lo dicen en la cara y ya? ¿En vez será cuando así? Aparte esta es la casa C, están en la casa de Jolaine ¡Pues vamos los años lo aventuran y a la casa de Javi! ¡Ese no es asunto mío! ¡Las arrimadas siempre! ¿Quién son las arrimadas? ¡Ay, mami! ¡Horrible! ¡Horrible! Vamos a grabar en la otra sala mejor Aquí el sol está pegando muy feo ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¿Y esa bicicleta? ¿De dónde la sacaste? ¡Sí! ¡De ahí, güey! ¡Yo no saqué! ¿Qué? ¿Ustedes están locos o qué? Debes haberte vuelto loco ¡Mami! 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 ¡Mitén esa broma! Definitivamente tengo que admitir que me pasé con lo de Basura en la Escalera ¡No, no, no! No quise decírselo a Poli Y tampoco quiero que malinterpreten las cosas Solamente quise decir algo de las escaleras Y fue lo primero que me salió Lo siento Ok, vamos a hacer el reto de 24 horas pedaleando en la bicicleta Dentro de la casa Dentro de la casa. O puede ser en la casa, yo lo aventuro, tal vez. O la de Javi. O la de Javi. ¡Claro! Tú sabes perfectamente que nosotros estábamos grabando primero. Me parece injusto. ¡No es justo! ¡Oigan! Ya va, que aquí como que no veo bien aquí. Ok, entonces... ¿Y ese aro se está moviendo para todos lados? No, yo les quiero usar. Oigan, me parece... De verdad que se están pasando ya. Me parece una falta referencia. Ya, ya no es chiscoso. No es chiscoso, no. Ustedes tienen una casa entera, pero nosotros solo tenemos una mini sala. ¿Por qué hay tanto silencio? No entiendo. Ni siquiera tenemos que grabarnos, votan de todos lados. ¡Fuera de aquí! O sea, miren, tras de que no teníamos el apartamento colorido, nos vinimos a vivir aquí y ahora no nos dan a grabar en ningún lado. ¡Claro, tú sabes! No tenemos lugar donde grabarnos, votan de todos lados. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! Mira, muchachos, pero hay varios sitios donde grabamos. O sea, pueden comprar aquí, en Casa de Yolantura, allá... ¡No! A nadie le importa. O sea, vamos a pagar el celular y nos vamos a llevar la cámara a ver si les gusta. Que seamos inteligentes. Para todas las cámaras, que necesitamos absolutamente todas. Todas. Sí, porque es un video donde necesitamos una vlog y ya. ¡No! ¡Chistosísimo les quedo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Mucha hipocresía. Bueno, sí, lo siento, sería diciendo que... ¡Chau! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es una verdad! ¡Con la herida! ¿Qué hiciste? ¡Con la herida! ¡Esto es una broma! ¡Ah! 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 Es rarísimo que ellos lleguen así. ¡Jamás nos han ignorado y tratado de esa manera! Primeramente, discúlpenme. Y, segundamente, pues termines de grabar su video y no te preocupes. ¡Sí! ¡Sí! No podemos grabar en ningún lado y en todas las nos sentimos que estorbamos. Creo que es hora de buscar una nueva casa mejor que esta. No, no estoy cansada. Esta no es la casa C. Espérense. Esta es la casa crack. Se ve muy triste. Si este video llega a 200.000 likes, vamos a hacer una venganza. Pero no una venganza pequeña, una venganza suprema. Y, además de eso, que no le digan a nadie, pero no vamos a buscar una nueva casa. Una casa que les dice invidia. Sí, algo colorido. La mejor casa, el mejor set. No va a haber nada en YouTube comparado. Nada. ¡Ah! Y, además, este video se va a terminar con el saludo colorido. ¡Ah! Para que le sema rabia, para que le sema rabia, para que le sema rabia, para que le sema rabia. Para que le sema rabia, para que le sema rabia. Para que le sema rabia yo, para que le sema rabia yo. Así que, si tu día está gris, suscríbete lleno de color. Síguenos en nuestras redes y díganos mucho amor. Si quieres, veamos de nuevo, dale un like a este video. ¡Sí! ¡Aquí la diversión es toda una solida! ¡No! ¡Nooo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Neo, ya, 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 ya! ¡Bením pan:" ¡Suscríbete al canal!